Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Las manos son psíquicas. Las manos transportan el deseo del alma al mundo. Las manos crean. Las manos sanan. Incluso las manos ven. Esta es una meditación guiada para aprender a usar el poder de tus manos. Ponte cómodo. Vamos a comenzar. Una vez listo y en tu lugar de meditación, antes de cerrar tus ojos, observa tus manos. Velas bien. Detenidamente. Acarícialas suavemente una con la otra. Percibe las sensaciones. Observa los pliegues de tus manos. Cierra y abre el puño. Siente su movimiento. Hazte consciente de él. Observa la forma y el color de tus manos. Bien. Ahora quiero que veas con especial atención la yema de tus dedos. Hasta el más mínimo detalle. Puedes ver esa forma de espiral en el centro de tu dedo a lo que le llaman huella. Es más que una huella. Es muchísimo más que eso. Ese espiral que ves en tus dedos es un conductor de energía. Canaliza la energía psíquica. De hecho, se puede notar si prestas atención a lo que sientes en tus yemas. No es necesario tocar nada. Sentirás como un cosquilleo muy sutil en tus yemas. Esa es la energía. Ahora lleva tus manos a una posición cómoda. Con las palmas hacia arriba y los dedos sueltos en una posición natural. Simplemente relaja tus manos. Ponte cómodo. Cierra tus ojos y escucha mi voz. Primero, haz tres respiraciones profundas. Esto para conectar con el presente. Con el ahora. Deja tus pensamientos recurrentes y enfócate en este momento. Este es tu momento. Solo tuyo. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Ahora, presta atención a tus manos. Enfócate en esta parte tan importante de tu cuerpo. Dirige tu atención mental a esta zona. Primero, nota el límite de tus manos. Recorre todo su contorno mentalmente. Siente las palmas. Los nudillos. Los dedos. Cada uno de ellos individualmente. Luego, todos en conjunto. Hazte conscientes de que existen. Amplía tu conciencia sobre tus manos. Así tu energía fluirá más fácilmente. Ahora, enfócate en la yema de tus dedos. Siente cada detalle de ellos. Notarás como un cosquilleo en el centro de la yema. Visualiza ese espiral que se dibuja en tus yemas como un mini universo lleno de energía que gira lentamente y termina en el centro de cada uno de tus dedos, como si tuvieras un universo en cada dedo. Mantén este estado presente. Ahora, dirige tu atención al chakra de la corona, ubicado por encima de tu cabeza. Visualízalo como un portal, de donde cae una energía blanca y de todos los colores, que baja despacio como si estuviera danzando y se deposita en tu tercer ojo, ubicado en el centro de tu cabeza. Al pasar por aquí, ilumina tus dos hemisferios cerebrales. Haciendo que tu cabeza en su totalidad esté iluminada. Esta energía baja despacio. Pasa por tu chacra de la garganta y llega hasta el pecho donde en sincronía con tu respiración se acumula y se libera. Al inhalar obtienes energía del portal de la coronilla y al exhalar se libera pasando por todo tu cuerpo. Ahora del pecho, esta energía de todos los colores danzantes comienza a bajar por tus brazos, llega a tus antebrazos y luego a tus manos, para por último pasar por tus dedos hasta la punta. Del centro de tus yemas, donde se encuentra el pequeño universo, comienzan a emanar rayos de energía de todos los colores del arco iris, que se mueven y danzan por el espacio. El circuito está completo. Mantén estos estados conscientes. El portal de la corona suministrando energía. La mente brillando. El pulso del pecho en sincronía con tu respiración. Y la energía bajando y saliendo del centro de tus yemas de los dedos. Ahora veamos una de las muchas utilidades de esta energía cósmica. ¿Vas a dirigir esta energía a alguna parte del cuerpo en específico que crees que lo necesite? Puede ser un lugar donde sientas dolor o una enfermedad, o simplemente una zona que quieras fortalecer. Mueve tus manos suavemente y colócalas en esa zona de tu cuerpo. Una vez en posición, obtén energía del portal de la corona a través de tu respiración y diríjela por tus brazos hasta tus manos y haz que salga de las yemas de los dedos por el centro de este pequeño universo y luego hasta la zona a tratar. Tu mente le imprime la intención a esta energía. Si deseas sanar, visualiza el sanar. Y así se imprime esta intención en la energía emanada. Repite las respiraciones que sean necesarias. Tú sabrás cuándo. Te dejaré un momento para que lo hagas. Escucha. Te dejaré un momento para que lo hagas. Cuándo. Te dejaré un momento para que lo hagas. Te dejaré un momento para que lo hagas. Gracias por ver el video. Bien. Esta meditación ha concluido. Ahora tómate un tiempo y un respiro. Luego puedes comenzar a moverte lentamente. Tómate tu tiempo para abrir los ojos. Ahora conoces el circuito. Puedes usarlo cuando desees. Practícalo. No es necesario hacer toda la meditación. Te tomará solo un momento con los ojos cerrados conectar todo el circuito y utilizarlo en lo que desees. Puedes usarlo para crear, para pintar, para estudiar, para hacer arte o para sanar, como lo fue en este ejemplo. O incluso para activar tu poder psíquico de las manos, que consiste en ver objetos y formas. Incluso conocer el pasado de los objetos que tomas. O puedes utilizar este poder simplemente para acariciar o abrazar. Déjame tu comentario. ¿Para qué te gustaría usar este poder? Espero que esta meditación haya sido de tu agrado. Si es así, apoya este video con un me gusta. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. ¡Gracias!